¡Muy buenas gentes y bienvenidos a vuestro canal Café con Series! Pues el día 9 de agosto ha llegado a la plataforma de Disney Plus la serie coreana de gente con superpoderes moving. Hemos visto los siete episodios que se han estrenado de momento y vamos a hacer un análisis, una opinión y un resumencillo de lo que nos ha dejado hasta el momento. La verdad es que se han estrenado del tirón ni más ni menos que siete episodios. A partir de ahora cada semana se irán estrenando dos episodios más, exceptuando la última semana que serán tres, hasta completar los 20 que conforman esta primera temporada. El drama está dirigido por Park Inge, que muchos lo recordaréis por ser también el director de la aclamada serie de Netflix Kingdom y está basada en un webtoon del mismo nombre de Camful. Además el creador del webtoon también participa en la serie, con lo cual parece que va a intentar respetar la historia que ya se vio en el webtoon. Yo no he visto el webtoon, no sé si es una buena adaptación o no, sí sé que se han hecho cambios y se han creado incluso personajes para la serie, pero el que esté el creador inmerso en la creación de este drama da la sensación que es para respetar lo máximo posible el material original del webtoon. Y bueno, ¿qué es lo que nos hemos encontrado en la serie? La serie tiene dos personajes principales, dos chicos que van a un instituto que se conocen, tenemos el drama romántico adolescente, aquí bastante interesante y bastante divertido en la que los dos personajes, tanto Bong Seok como Hiseo, rápidamente le coges cariño, tienen bastante empatía hacia los personajes, están muy bien realizados y además alrededor de ellos se va a mover una gran conspiración y vamos a ver distintas tramas de lo más interesante. Así que como suele pasar en los dramas coreanos, es una serie multigénero, tenemos momentos de comedia, momento de acción, momento de gente con superpoderes y también tenemos muy inmerso tanto el drama romántico como el drama propiamente dicho de personas que sufren y demás. Vemos como una chica nueva llega al instituto, Hiseo, y pronto Bong Seok y ella conectan. Son dos personas muy introvertidas, dos personas que normalmente no tienen muchas relaciones de amistades, pero entre ambos rápidamente conectan. Pero ambos guardan un secreto, tienen capacidades especiales. Bong Seok vuela, él tiene la capacidad de volar y Hiseo es invulnerable. Es cualquier cosa, cualquier rasguño, cualquier arañazo, cualquier corte que se haga, se regenera automáticamente. Evidentemente no es algo que cuenten a nadie, es algo que sus padres le han inculcado, que no se lo cuenten a nadie. Y vamos a ir viendo en todos los episodios como esta relación de amistad, se va afianzando, se va desarrollando e incluso hay algo más que amistad. Parece que los chicos se gustan y vamos a ir viendo el desarrollo de estos dos personajes que son nuestros personajes principales. En el mismo instituto donde están estos dos chicos hay otros compañeros, otros compañeros de clase, está Gang Hong, que también tiene poderes especiales, tiene una fuerza y una velocidad sobrehumanas. Después vamos a conocer a otros chicos de la clase, al matón, al típico matón, al que hace bullying a sus compañeros, la chica enganchada a las redes sociales, que no para de grabar a sus compañeros y demás. Y esto será importante en el último episodio de la serie. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla la vida, cómo se van afianzando esta amistad entre nuestros dos protagonistas durante todo momento. Pero a la vez que se está produciendo esto, vemos como una agencia extranjera, que después conoceremos que es la CIA, manda un agente a Corea. Viene a eliminar a un grupo de personas con superpoderes anterior a la generación que estamos viendo en el instituto. De hecho, sus padres están en la lista de personas que tienen que eliminar. Este es Frank, un chico coreano que fue adoptado por los Estados Unidos. Se lo llevaron cuando era pequeño de Corea, se lo llevaron a Estados Unidos, a Iowa, y allí lo entrenaron como asesino. Y ahora llega a Corea con la misión de acabar con una lista de personas que son las personas que tienen superpoderes. De hecho, vemos cómo acaban con un tipo que tiene fuerzas sobrehumanas. Vemos cómo acaba con un librero que tiene la capacidad de manejar la electricidad. Después vemos cómo también acaba con una peluquera. Así que va llevando a cabo la acción de acabar con esta generación anterior de personas con poderes o habilidades especiales. También hemos visto cómo no solo busca acabar con estas personas de la generación anterior, sino también quiere saber si tuvieron hijos para acabar con una futura generación de personas con poderes especiales. De hecho, el instituto donde van nuestros protagonistas está controlado por el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea. Están controlando a estos chavales para, cuando sea necesario, reclutarlos y formar un equipo de superhéroes. Y no es el único país que lo está haciendo. Ya hemos visto también como Estados Unidos lo ha hecho. Y parece que Corea del Norte también tiene planes de llevar a cabo un ejército de personas con superpoderes. Cuando este Frank, cuando este asesino con superpoderes va en busca de la madre de Bon Seok, vemos que hay una conversación entre el agregado de Estados Unidos en Corea y el jefe de este Servicio de Inteligencia Nacional, sabiendo que el agregado estadounidense en realidad es un agente de Asia, donde llegan al acuerdo de que se acabe con esta eliminación. Vemos como hay unas conversaciones y es el momento en el que Frank recibe una llamada y por pelos evitamos que la madre de Bon Seok fuera su próxima víctima. De hecho, descubre que Bon Seok es el hijo de ella y también corre peligro. Frank, cuando se va del lugar, habla con su superior y este le dice que pase al siguiente, que no es otro, que el padre de Hiso. Es lo que ocurre, que el padre de Hiso tiene los mismos superpoderes que su hija. Se regenera, así que cuando es atacado por este Frank, él se recupera rápidamente y acabamos viendo una gran lucha entre ambos, donde el padre de Hiso acaba finalmente con Frank. A lo largo de los episodios hemos visto varias cosas. Los dos primeros episodios, por ejemplo, son de presentación. Nos presentan en el universo en el que nos estamos moviendo. Nos presentan a este Frank a la situación actual de los ex agentes con superpoderes, cómo Frank empieza a acabar con alguno de ellos. Vemos a los chicos en el instituto, cómo se conocen, cómo se va fraguando esa relación de amistad entre ambos. Y a partir del episodio 2 vamos a ir haciendo un poco flashback con los personajes para saber cómo han llegado hasta aquí. Vemos cómo Bon Seok, desde pequeño, está sobreprotegido por su madre. Evidentemente, esta capacidad de volar es algo que tiene que evitar que la gente se entere. Lleva pesas en las piernas, lleva siempre unas mochilas muy sobrecargadas para que no salga volando sin querer en algún momento. En vez de enseñarle a usar sus poderes y poder intentar controlarlo, lo que hace es intentar reprimirlo todo lo que puede. Vemos cómo todo el tiempo está intentando evitar que su hijo muestre al mundo lo que realmente es. Por otro lado, vemos en el episodio 5, hemos visto el pasado de Hiso. La verdad que este ha sido un episodio bastante duro, sobre todo por el bullying en el instituto. Vemos cómo ella se enfrenta a un grupo de 17 personas que estaban llevando a cabo un bullying atroz contra una compañera de clase. Ella acaba, claro, porque la pelea, a pesar de que ella recibe muchos golpes, se regenera al momento y acaba dando una paliza a estos 17. Pero encima, lo que hace este instituto es expulsarla a ella. Le hacen un cambio de expediente, ya que es complicado demostrar que ella sola golpeó a 17 compañeros, pero sí que la obligan a marcharse. Y por eso viene, en el momento que vemos en el inicio de la serie, al nuevo instituto de Jin Sheon, donde conoce a Bo Seok. La verdad que este episodio ha sido de los más duros. El problema del bullying siempre es tratado de una manera muy exagerada en Corea. Imaginamos que será un problema bastante fuerte allí en el país. Es un problema generalizado, pero la manera tan exagerada que nos lo muestran, la verdad que te pone mal cuerpo ver a personas, a chavales, porque están representando a chavales de institutos tan odiosos que nadie le ponga pie en pared para evitar que se iban llevando a cabo este tipo de maltrato sobre sus compañeros. También hemos tenido un episodio dedicado a Frank, a este asesino de la CIA, que realmente era un chico coreano que se llevaron cuando solo era un niño a Iowa a entrenar. Hemos visto un episodio dedicado al conductor del autobús de los chavales que va al instituto, que también es el hijo de otra de estas personas con poderes especiales, del librero del que controlaba la electricidad, pues el mismo poder tiene su hijo. Fue un actor que tuvo que dejar esta vocación por los accidentes que causaba con su superpoder. Al final parece que no encontraba un sitio en el que encajar y acabó como conductor de autobús. Y la verdad que ahora estaba llevando una buena vida. Pero el perecimiento de su padre, a manos de este asesino, le hace perder un poco la cabeza. La verdad que hemos tenido muchas infrahistorias, todas muy interesantes, que nos dan contexto a este universo que nos quieren presentar. Y la verdad que la serie está de lo más interesante. Es verdad que a lo mejor empieza un poco lenta, que tiene que ir cogiendo ritmo, que en los primeros episodios te quedas un poco como que te falta algo, pero en cuanto coge ritmo le empieza a coger cariño a los personajes, que son maravillosos como suele pasar en estas series coreanas. Corea ha sabido conseguir que empatizamos bien con los protagonistas, que les tengamos cariño y que suframos con ellos. Y la verdad que eso hace que nos enganchen la serie y estemos viéndola capítulo tras capítulo y que esta serie de 20 episodios lo único que nos deja ganas de seguir viendo el siguiente, el siguiente y el siguiente. En el último episodio, en el final del último episodio, nos han dejado un gran plot twist, hemos tenido una discusión de Bong Seok con su madre, ya que ella le ha echado en cara que siempre le ha estado repimiendo, que nunca le ha dejado ser él mismo y que a él no le gusta la persona en la que se ha convertido. De hecho, todo esto viene de en el gimnasio, que ha habido un accidente que ha estado a punto de afectar a Giseo. Bong Seok ha intentado rescatarla, pero las pesas que lleva por obligación de su madre le han impedido llegar. Pero esto no ha pasado con Ang Ho, el cual sí ha podido rescatarla usando sus poderes. ¿Qué ocurre? Que la compañera esta que le gusta tanto las redes sociales lo ha grabado todo y esto ha acabado en todo el mundo. Ahora nos enfocan a Corea del Norte, parece que hemos terminado con la CIA, la trama de la CIA que estaba intentando eliminar a todas las personas de la antigua generación de personas con superpoderes. Parece que en Corea del Norte han descubierto este vídeo y van a mandar a un agente a investigarlo. Y este agente nos ha sorprendido ver que es la cara del padre de Bong Seok. Parece que acabó en Corea del Norte y que es un agente del norte que se va a introducir en Corea del Sur para investigar este asunto de los chicos con superpoderes. Por otro lado, hemos visto tanto como la madre de Bong Seok como el padre de Giseo han montado un restaurante. Ella de ternera, él de pollo. Parece que al final estos dos personajes van a acabar conectando, conociéndose y quizás veamos cómo acaban formando un restaurante de ternera y pollo. En el tema del romance adolescente, vemos cómo la relación existente entre Giseo y Bong Seok es muy fuerte. Los dos tienen una relación de amistad muy fuerte. Él la ha apoyado en todo momento. Ella también intenta animarlo en todo momento. Pero hay un tercero en discordia, ya que Gang Hong, el chaval que le ha salvado la vida a Giseo, está profundamente enamorado de ella desde que la vio por primera vez. Aquí vamos a tener un triángulo amoroso que veremos a ver qué tal se va resolviendo. La verdad que es una serie muy interesante, con muchas tramas, con muchas cosas, que nos va a ir acompañando a lo largo de la semana y que creo que vamos a ser muchos los que estemos atentos y enganchados a los que nos tienen que ir mostrando semana tras semana. No sé, gente, qué os ha parecido a vosotros este nuevo drama de Disney+. La verdad que me ha parecido muy interesante, muy fresco. Es verdad que al principio le cuesta arrancar, pero en cuanto coge un poco de velocidad es de lo más atrapante y te tiene enganchado en todo momento. No sé, dejadme en los comentarios lo que os ha parecido a vosotros. Y ya sabéis que si os gustan este tipo de vídeos solo tenéis que suscribiros, darle like, activar la campanita para que siempre os avise cuando haya un vídeo nuevo. Y nada, que nos seguimos viendo en vuestro canal. ¡Café con series! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto!